Música Esta es una de las motivaciones más económicas. Actualmente las condiciones económicas de los monopateles en el último tiempo han sido muy complicadas. Los indicadores de corte y mediano plato no abonan a suponer una reactivación económica que incluya a la pluralidad de la población en una dinámica de crecimiento económico y menos que provicie un desarrollo social. Entonces, en la motivación se tuvo mucho cuidado de poner todo esto para sensibilizar a un ejecutivo. Oye, si no te puedo dar empleo, si no te puedo mejorar tu carrera definitiva, si no puedo mejorar la crisis, no puedo bajar la que no está básica, por lo menos te doy mis carreras consentidas. Mira, de lo que debes, hagan esta cantidad, pero sí que continúa con un aniversario donde usted marcha, en marcha, manténme la fuente de empleo a mí. Música